Ven, hay que el guaso plantao, pa' echarle el lazo al obero Que diera porque la ceara, mi corazoncito entero Que diera porque la ceara, mi corazoncito entero Ándale guaso, taita palazo, corre ese pingo y córretale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después pa' darme un abrazo Ándale guaso, taita palazo, corre ese pingo y córretale el paso Y a ver si te quedan fuerzas después pa' darme un abrazo Música